Música Lévame, Señor Jesús Búscale pa'l Lévame, Señor Jesús Ponme en nuevo un corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita amar, decir Porque todo lo que hay dentro de mi Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado, Señor No sigues tú, tú, santo, santo Santo, santo, santo Limpia, 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 limpia Lava, lava, Señor Con tu sangre preciosa Lava, 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 lava Lava tu iglesia Oh, sí, manai, sí, manai Oh, gloria, santo, 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 santo Ahora tu pueblo va a divertir Santo, 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 santo